Este miércoles se vivió un día de protestas y manifestaciones en la presidencia municipal de Torreón por parte de diferentes grupos que reprocharon malas decisiones asumidas por el alcalde Jorge Sermeño Infante. Primeramente, vendedores ambulantes que se ven amenazados con el desmantelamiento de sus módulos ubicados en las calles Cepeda y Valdés Carrillo acudieron al edificio municipal para demandar sean respetadas sus fuentes de trabajo que desde hace 11 años les proporciona sustento para sus familias. Informaron que sin notificación previa una cuadrilla de trabajadores comenzaron a desarmar los estanquillos. Calificaron de arbitrarias a las autoridades tomando en cuenta que los vendedores ambulantes cuentan con un título de concesión que no les fue respetado. Al mismo tiempo, empleados sindicalizados del hospital municipal realizaron un paro de labores para protestar por el hostigamiento laboral que ejerce sobre ellos el director de servicios administrativos, Antonio Loera López. Expresaron que durante muchos años han tenido horarios flexibles, acuerdo establecido en anteriores administraciones y que ahora Loera López no quiere respetar. Por otra parte, en la explanada de la presidencia, simpatizantes de la agrupación política Coahuila Incluyente se manifestaron en contra del incremento a la tarifa del transporte. Rechazaron las pretensiones del pulpo camionero de subir de 11 pesos a 16 pesos el costo del pasaje. Además, reclamaron al alcalde Sermeño haber dado protección al director de inspección y verificación, Rolando Anaya Araujo, quien protagonizó un accidente vial en presunto estado de veredad en el sistema Vial Alianza. Exigieron el cese del funcionario, a pesar de que Jorge Sermeño anunció que lo mantendrá en el cargo. Con imágenes de Alejandro Hernández para RCG Informa, Alfonso Hernández.